Música Encima de mi mesa os he dejado los componentes más importantes en la dieta de las cobayas. En primer lugar tenéis el heno. El heno lo que aporta a la dieta fundamentalmente es la fibra. Es muy importante para mantener la función intestinal, el tránsito intestinal correcto. En segundo lugar tenéis el fruta y verdura variada. Aquí veis les hemos hecho una especie de macedonia. Y la fruta y la verdura lo que aporta a la dieta pues principalmente son vitaminas, además de fibra también, y minerales como el calcio, sobre todo las hojas verdes. Y por último tenéis el pienso, que es lo que más les suele gustar y lo que más les engorda. Aporta hidratos de carbono en forma de los cereales y luego también el pellet mete todos los correctores minerales de la dieta. A ellas lo que más les suele gustar es el pienso. Por eso el pienso es lo primero que hay que reducir cuando tenemos una cobaya obesa. Y aquí os presento a Crispy, que acaba de ser mamá y como podéis ver, pues se ha quedado con un poquito de sobrepeso. ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, ahí veis los relieves, que está bastante gordita. Y bueno, como la tenemos desde pequeñita es muy fácil subjetivamente saber que tiene un poquito de sobrepeso. ¿Cómo corregimos esto? Es realmente sencillo. Simplemente lo que tendremos que hacer es reducir la parte de la dieta que más le engorda, que como os he dicho es el pienso, y sustituirlo por más heno. A el heno, normalmente si no están acostumbradas, es lo que más les va a costar comer porque es muy seco y es muy duro. Pero con hambre y cuando empiece a perder peso seguro empezará a digerirlo. Se puede probar con distintos tipos porque normalmente incluyen plantas que son distintas, unas marcas y otras. Y los más verdes son normalmente los que más les van a gustar. ¡Gracias!